La actual contingencia energética que vive Cuba debido al déficit de generación de electricidad exige un mayor ahorro por parte de todos. En Santiago de Cuba, la Oficina para el Control del Uso Racional de la Energía desarrolla una estrategia con el objetivo de disminuir la demanda tanto en el sector estatal como en el residencial y el alumbrado público. Estamos haciendo las acciones habituales como son las inspecciones integrales, las inspecciones a los servicentros, las inspecciones a los grupos de electrógeno, principalmente intensificando las acciones de control en los horarios pico, que es lo que nos está pidiendo el país en estos momentos, tratar la manera de reducir la demanda. Las altas temperaturas propias del verano, el alce en el expendio de equipos electrodomésticos, principalmente de clima, y la permanencia en los hogares como consecuencia de la COVID-19 propician el aumento de la demanda de energía eléctrica. En busca de soluciones, la ONUR en la provincia realiza un estudio con la participación de 36.524 trabajadores. Si esa cantidad de trabajadores en sus viviendas, en el horario pico, llegaran a apagar el refrigerador, pusimos como tres equipos de ejemplos, el refrigerador, el ventilador y la lámpara de 20 watts. Si se lograra apagar todos estos equipos en un horario determinado, principalmente horario pico, ¿cuánto puede disminuir la demanda en estos horarios? Según los cálculos, y que creemos es posible, estamos hablando prácticamente de 10 megawatts a disminuir en estos horarios. El despacho nacional de carga siempre nos pide, en esta situación de déficit de generación, en la madrugada disminuir 10 megawatts, en el día tratar la manera de disminuir 15 megawatts y en la noche 20 megawatts. Todavía tenemos que aumentar la muestra para lograr esos valores, pero si con el 10% de las viviendas podemos llegar a un 10, imagínense cuando hagamos extensivo este estudio a toda la población, cuánto podríamos disminuir para que no obtengamos los apagones. Al mismo tiempo, en el sector estatal, continúan las acciones de control del cumplimiento del plan de ahorro cuantificado, del uso racional de los equipos de clima y de la autolectura diaria. Ahorrar es la manera más inteligente de evitar carencias y tener siempre reservas para tiempos difíciles. Desde Santiago de Cuba, José Antonio Salazar y Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.